La fama personal de la Defensoría de la Niñez visitó a la niña Jimena, la niña que fue rescatada en Vinto. Lo que preocupa ahora es el futuro de esta niña y de sus hermanos, porque hasta el momento ningún familiar se ha acercado hasta la fecha. Queñas de 7 años reciba las mejores atenciones en el hospital Albina Patiño. Le realizaron los exámenes correspondientes. El responsable de la Defensoría del municipio de Vinto ingresó a la sala donde está internada. Continúa con una mirada perdida y sin asimilar tiempo y espacio. La niña que fue rescatada que presenta un cuadro de desnutrición y deshidratación severa. La menor está recibiendo prácticamente sueros e insumos de antibióticos y sigue con tratamiento. Lo de bueno que ya le han sacado tomografías de todo y está nomás el cuadro favorable para nosotros. Lo que preocupa ahora es quién correrá con los gastos médicos. Pasaron cinco días después del rescate junto a su hermanita de tres meses y ningún familiar se manifestó. El destino de la niña, de los tres hermanos que son cuidados por los vecinos y de la bebé que se encuentra en un centro de acogida quedan en desierto. Hemos convocado a los parientes, tíos, de todo. Entonces no hay quien, fundamentalmente, no hay quien quiera vivir, la alimentación, no tiene una pérdida de cámica, es bien para que se den a estas guaguas. En la parte económica, ¿por qué va a entrar a un tratamiento serio la guagua? Está totalmente desnutrida a la edad que tiene siete años. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el día y la hora de efectuarse la audiencia de medidas cautelares de Santosa Franciscano, madre de la pequeña, por el delito de tentativa de infanticidio. Personal de la Defensoría de la Niñez de Vinto no descansa hasta dar con el paradero de parientes de la menor. Justamente nos vamos inmediatamente hasta Cochabamba para tener más información sobre el caso de la niña Jimena. Joana, adelante. Muchísimas gracias, Fabiola. Y es que nos encontramos en instalaciones de la red Bolivisión de Cochabamba con la doctora Claudia Fuentes, quien es la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Vinto, quien nos ya mencionaba prácticamente que fue liberada la madre de la pequeña Jimena y también hay otros elementos que también usted está tomando en cuenta como Defensoría. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, saludar a todo el país. Bien, referente al caso, informar que evidentemente la madre ha sido liberada el día domingo, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que la investigación que se está llevando a cabo sigue su curso y la Defensoría de la Niñez está buscando muchos más elementos de convicción para poder llegar a una imputación formal y que la fiscal, bueno, reitero, puede imputar a la madre por el delito de infanticidio en grado de tentativa. ¿Qué es lo que pasa ahora con la pequeña de tres meses? ¿Quién continúa en el centro de acogida? La pequeña actualmente se encuentra en un estado bueno, está manteniendo todos los cuidados necesarios. Así mismo, el día de hoy se está presentando la demanda de acogida circunstancial, poniendo a conocimiento del juez tal situación, ¿no? Y bueno, nosotros esperando a lo que la autoridad jurisdiccional indique para poder proceder. Ahora bien, tenemos entendido que continúa la pequeña de siete meses en el centro de Albina Patiño y que también ustedes están visitándola para que ver qué posibilidades existen de poder ayudarla prácticamente. Evidentemente, la niña tiene siete años, tiene siete años, ella se encuentra en el hospital Albina Patiño. Según manifiesta, ¿no es cierto?, ha ido mejorando lentamente, pero se encuentra mejorando, no está recibiendo todas las atenciones necesarias para que, bueno, pueda restablecer la salud de la misma, ¿no? La madre ahora está al cuidado de los tres otros hermanos. Sí, la madre se encuentra al cuidado de los otros tres niños. Cabe destacar y cabe mencionar que la madre ha tenido este tipo de, este tipo de ilícito con la niña de siete años, puesto que los otros tres menores aparentemente se encuentran bien, están cuidados, no presentan signos de desnutrición y demás. Joana. ¿Recordemos Fabiola y a todo el país que ha sido recuperado prácticamente? Joana. Sí, Joana, a ver, quiero que me digas algo y quiero que me lo aclare la Defensoría de la Niñez. ¿Es conveniente que después de estos antecedentes que tiene esta mujer, de haber descuidado a esta niña de siete años, de haberla encontrado en condiciones que realmente eran lamentables, todavía la mujer sea liberada y se encuentran a cargo de sus otros hijos? Precisamente, Fiscalía es quien lleva la dirección del caso, ¿no es cierto? Y les reitero, se están buscando elementos convincentes que puedan fundamentar una aprehensión y una imputación formal. Ahora bien, respecto a los otros menores, nosotros estamos buscando familiares que puedan hacerse cargo, es decir, estamos buscando familia ampliada. Lamentablemente, hasta el día de hoy, nadie, absolutamente nadie se ha comunicado con nosotros. Es más, nosotros el día de hoy, nuevamente, vamos a ir al domicilio para ver que si puede haber algún familiar que se pueda responsabilizar de sus menores. Yo me pregunto si un elemento convincente no es encontrar a la niña en un estado de desnutrición crónica, como así lo estableció el informe médico. Eso no es un elemento convincente. Si es que los otros familiares no aparecen o no se reportan, entonces estos niños también correrían el riesgo de ser maltratados por su madre. ¿Es así lo que me está diciendo? No, creo que me está entendiendo mal. En ningún momento, en ningún momento se pretende dejar en estado de desnutrición realizando los seguimientos sociales a través del área social, precisamente para evitar que este tipo de suceso pueda volver a pasar. Bueno, queremos agradecerte, Joana, por este contacto. De verdad que nosotros no entendemos. Estamos en contra de cualquier tipo de abuso infantil y nosotros esperamos definitivamente que las autoridades judiciales, la defensoría, no descuiden a estos menores. Esto es importante, darles un resguardo a estos niños, sobre todo con el antecedente de la niña Jimena. Creo que con eso ya se tiene bastantes argumentos para proteger a estos niños. Gracias, Joana, y agradecerle también a la Defensoría de la Niñez en Cochabamba por estar con nosotros.